Greenbrook Medical ha estado sirviendo a las personas de la tercera edad de la comunidad de Tampa Bay por más de 30 años. Durante el periodo de inscripción abierta de Medicare Advantage de este año, tiene derecho a elegir su médico. Estoy encantada de tenerlo como doctor y no hay que esperar en la oficina por mucho rato, todo a tiempo. Estoy satisfecha de la forma que ellos atienden a uno. Ofrecemos citas el mismo día, referencias el mismo día y, por supuesto, se habla español.